Música Estamos aquí frente a A Doña Dora y Vitica Donde se están moviendo ya los troncos El ayuntamiento cumpliendo Aquí anda el Y el alcalde Lo sabe La gente que resuelve Vamos allá Como siempre la nueva generación Trabajando Véalo ahí Esto es frente a Doña Dora y Vitica Donde se está ampliando La carretera Ahí tenemos al alcalde como siempre Fajado Aquí trabajando El alcalde que resuelve aquí Dando al 100% Siempre Ahí es Lo prometido de deuda No lo propusimos Y se está cumpliendo Se sigue, se sigue trabajando Se sigue ampliando la carretera Lo prometo de deuda Se sigue ampliando la carretera Suelta Seguimos aquí en el trabajo Se le está dando Como es Esto es un trabajazo Vamos allá Estamos aquí frente a Vitica Miren la anchura que está cogiendo el camino Veanlo ahí, veanlo ahí Así va la vaina Esto se está poniendo no ancho Anchísimo Miren como va el camino En estos precisos momentos Nos encontramos también aquí Del lado abajo de Papo Donde se está ampliando la carretera Una cosa que teníamos Que hacer también Y le estamos dando seguimiento Fíjale alcalde ahí A la comunidad Estamos poniendo los prometidos Aquí trabajando por la comunidad 100% Eso es lo que se llama un alcalde Que trabaja por esta comunidad Vamos arriba Esto es aquí frente a Luisa Entrando Por el callejón Ya lo ven ahí Vamos allá Seguimos aquí Esta es la entrada De Formado de Xiomara El Papo Aquí En Vendia Donde se está ampliando El callejón Recuerdan que una vez ampliado El palizado Ahora le estamos haciendo Lo que es La sacada de Tocones Vamos arriba Que lo ven ahí Vamos allá Obra pública Trabajada Allá vemos Alquímedes Garrido Garrido Está observando De lejos Como los toros guapos Guay Aquí tenemos Las autoridades El alcalde Pedanio Y al hombre De la malaria Franklin Núñez Núñez Así quedó También la entrada De aquí De donde Luisa Y al lado De Papo Bueno Lo prometido Deuda La nueva generación Resolviendo Vamos allá Miren ahí Aquí están los trabajos Se están haciendo Los trabajos Bien hechos Así que lo ven Así trabajando Los comunitarios El alcalde Yo, Melio Antonio Aquí Alquímedes Está por la zona Quien está Grabando Mírenlo ahí Miren qué hermoso Quedó eso Eso está Número uno más Así que ya lo saben La alcaldía Trabajando Ya lo ven ahí Eso está Cubapé ahí A la escucha Como dicen Mira cómo están Esos muchachos Fajados ahí Estericando Esos alambre Miren cómo se ven Esos para allá Una avenida Ya lo saben Trabajando